El aplauso para Nazario, para los trabajadores, para ustedes, mi gente de ella. Estoy viviendo a diario lo que cada día me ofrecen, tomando los segundos, no te vayas a ver, sin pensarlo tres veces, estudiando la falta de sufrir, y le dando lo de mí. Ahora que me recibe, hasta yo lo había vivido, guardaré lo que he sufrido, buenas experiencias, y su terrenuto de alegría y tristeza, no sé si que se nos va, ya nunca acabo de empezar, estoy viviendo a diario lo que cada día me ofrezca. Tu vivir, tu vivir, con nuestro sécimo lleno, pueda seguir. Vivir, vivir, vuestro sécimo lleno, pueda existir. Tu vivir, tu vivir, con los brazos abiertos, vivir, tu vivir, vivir sin mañana, nunca lo sé. No tanto, no tanto, no te vayas, no te jubes. Venga, vamos a ganar todos, dice. Venga, vamos a ganar todos, dice. Ahora, miren tú, tú, un techo bien. Vivir, tu vivir, con unos hace mañana pueda salir. Vivir, vivir, con unos hace mañana pueda existir. por vivir, por vivir, como tu nace a saber en el flores. Víbil, por vivir, y si 마 la. Víbil, por vivir, por vivir. Víbil. Muchísimas gracias. Vibir, vivir, vivir sin mañana, vivir con los brazos abiertos, vivir, vivir sin mañana, vivir sin mañana. El cuento Muchísimas gracias